Conversábamos siempre sobre estos temas y vi que John tenía ese currículo ya ahora de España. Yo pensé que se había ido de cabo, valga la aclaración, doble mérito de John, es un orgullo para los puneños que él haya ido con sus recursos propios y ha logrado el objetivo, como dicen, tener la experiencia europea. Excelente. El siguiente ponente es el doctor Iván Delgado Guaita. Es actualmente decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y Sistemas en la Universidad Nacional del Altiplano. Iván, si te encuentras, lo voy a llamar, ya unos segunditos. Sí, cierto presente, colega. Muy buenas noches a todos. Excelente, Iván. Este, ¿no? Ya, ya les comenté, ¿no? Que eres decano, actualmente decano de nuestra facultad. Eres ingeniero electrónico, ¿no? Eres ingeniero electrónico, tienes experiencia en lo que es control, me parece, ¿verdad? A ver, lo vamos a esto. Ya, ya está. Este, ¿no? Se ha desconectado. Sí, ahora sí, ya retomé la conexión, presentaré mis diapositivas. Me puede dar permiso para compartir, no tengo... Así, ¿no? Este, presenta nomás toda una autopantalla. Ha dejado... John creo que tiene que dejar de compartir, pero ya dejó de compartir, pues. Ahí está. Ya está. Bien, el tema... Sí, gracias, colega. Bien, el tema que voy a insertar es el siguiente, ¿no? Sobre lo que es Internet de las Cosas, quisiera empezar por este acápice, ¿no? Hoy en día, Internet de las Cosas está acelerándose bastante, ¿no? Cada uno de los sensores es un punto más que se puede ver a través de millones de personas a través del mundo. Y esta es una gran oportunidad para que grandes empresas, pues, localicen, incluso verifiquen cuán buena es su producción, en todo lo que ellos fabrican. Porque acá tenemos un análisis que se hace, un reporte. Es un reporte que se hace a una cantidad de mil personas, y todas ellas con IoT. Y se puede ver qué es lo que hacen durante el día, qué cosas están encendiendo, a dónde van, qué es lo que hacen por las noches, por las mañanas, a mediodía, etc. Entonces, acá pueden verificar en tiempo real cómo es este sistema de lo que es IoT. Y cómo se puede ver a través de un sistema así en el mundo. Ahora, esto abre muchas posibilidades. Porque, por ejemplo, pongamos un microondas, una lavadora, equipos tanto electrodomésticos como también sensores, sensores de temperatura. Incluso hay proyectos sobre el aire que se están verificando en qué zonas tienen más contaminación, menos contaminación a través de drones. Entonces, toda esa información se recopila. ¿Y eso dónde llega? A un Big Data. ¿Y quién va a procesar? ¿Quién va a mantener? ¿Quién va a dar esa información? Ahí está, ¿no? Hay bastante espacio para los ingenieros que pueden lograr este tipo de conocimiento que se tiene. Y que se va a dar más adelante, porque ya es una tendencia, es una tendencia mundial, a tener que poner todas las cosas en IoT. Y al poner todas las cosas en IoT, vamos a tener este tipo de reportes. Y ese tipo de reportes tenemos que manejar. Y manejarlo para dar más producción, porque las empresas es lo que quieren, ¿no? Producir más, ver los errores, dónde pueden hacer las modificaciones. Y la tendencia es justamente a esto, ¿no? Automatizar mediante IoT. Y no solamente esto, lo que es IoT. Hace un momento vimos la explicación del ingeniero John, que esto también va hacia la nube. Y en la nube uno puede obtener esta información. A través de esta información se puede hacer un análisis, pues, diverso. Como comentaba, un empresario, y ahora con esta situación, la pandemia, todo se está automatizando, digitalizando, y todo está yendo a un cloud a través de una red. Y eso se maneja con Big Data, por ejemplo, para ir actualizando esa información en tiempo real, y a las distancias, pues, que pueden estar muy lejanas, ¿no? Y eso es lo que nos permite este IoT hoy en día. Y, pues, vemos, como estamos mostrando, podemos, pues, generar todo tipo de dispositivos y ir verificando en tiempo real. Ese es el futuro, ese es el futuro que nos presenta, el reto que nos van a presentar más adelante. Y para ello también tenemos que analizar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tenemos que hacer frente a esos retos. Y eso es lo que, la información que les traigo para este futuro. Bien. Como habíamos indicado, todo esto es una transformación. Y en la actualidad, pues, hay más dispositivos de este tipo, ¿no? Muchas personas se conectan a estos dispositivos. Como les he indicado, hay dispositivos que ya están conectados. Ustedes habrán tenido tal vez, hoy en día venden relojs, que están conectados vía Bluetooth, por ejemplo, para sensores, de cuánto tiempo duermes, cómo está tu nivel de oxígeno en la sangre, por ejemplo, que tiene un oxímetro incorporado. Y esa información se sube a la nube. Incluso cuando caminas, ¿cuántos pasos has dado? ¿Cómo es tu forma de vida? ¿Quieres más sedentario o no? ¿Cómo, qué sedentario o no? Toda esa información va hacia la nube. Y esa información es importante para las empresas, porque de eso también las empresas viven. ¿De cuán enfermo estás o cuán sano estás? ¿O qué es lo que necesitas? Entonces, esa información para ellos y por la sede, todos nosotros estamos sin querer, pero estamos siendo analizados por esas empresas, ¿no? Y, como dice acá, para el 2020, cada consumidor poseerá 6,58 dispositivos inteligentes. Y esa es la tendencia, ¿no? Va a tener relojes digitales, tenemos smarts. No está avanzando, disculpa, Iván, no está avanzando las diapositivas. A ver, ¿avanza? ¿Se nota? No, está con el logo de la 1 nomás. Ah, un ratito, a ver qué ha pasado. Ahora sí. ¿No vemos? ¿No vemos? ¿Hay un cambio? No está compartiendo su pantalla, nada. ¿No se nota? No, no estás compartiendo. A ver, déjame ver qué es lo que está ocurriendo. Creo que ya llegamos al máximo, pero ahí les comparto el link. Si no, a ver, un segundito. Ahora está presentado. Ahora sí. Sí. ¿Hay cambio? Ahora sí, Magister. Entonces, como yo, vamos explicando cada día más dispositivos, estos tipos IoT existen, ¿no? Y cada, en este caso, cada persona es la que quiere tener más de estos dispositivos que, bueno, pues van a otra, a otra de esa información del Big Data para procesar las empresas y compañías, ¿no? Esa es la idea que tienen ellos. Entonces, las redes digitales se hacen más modernas. Como ha explicado anteriormente, estábamos en una etapa de 5G, de más velocidad, y esta información lo que nos va a permitir es que la tengamos en tiempo real. Tanto para empresas que van a tener producción. Antiguamente, hablando con un empresario, indicaba que se medían temperatura, presión, etcétera, todo de forma manual. No se escribía, se hacía el reporte, el informe, etcétera. Pero con esta situación de la pandemia, incluso, hizo que todos esos términos que eran manuales se pasaran a automáticos. ¿Y cómo se han hecho automáticos? Justamente con este IoT, ¿no? Que es un punto de acceso para leer un sensor y eso enviarlo a grandes distancias, ¿no? Y tener ahí un sistema SCADA o un sistema de monitorización para poder visualizar en tiempo real todos esos datos. Y no solamente eso. Esos datos también se guardan en una base de datos. Entonces ya se puede procesar toda esa información. Incluso, existen sistemas actualmente, por ejemplo, en las minerías, donde se tiene ahí un personal, si está o no está equipado con el implemento de bioseguridad. Todas las minerías tienen ahí su cámara, una cámara en la cual vigilan al personal, etcétera. Pero esa misma información que se tiene, se puede transformar con una digitalización de imágenes y se puede verificar si tienen o no tienen el casco, si no tienen o no tienen los implementos de seguridad. Entonces todo eso nos facilita este tipo de información enviando estos datos y luego digitalizándolos. Entonces incluso ya con el tiempo, pues entrará ahí la inteligencia artificial, que es una área también mucho más extensa, aunque no es el tema de esta presentación. Pero ya se pueden imaginar que es otro campo interesante en el cual se tiene que llegar también y tenemos que estar acorde a los retos que nos presentan, en este caso, el mercado. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la transformación. Todo se va a transformar en lo que es análogo a lo digital. Y eso justamente es una innovación para las empresas de la industria. Esto se está haciendo mucho más frecuente y con más fuerza en esta temporada de lo que es esta pandemia, ¿no? Que ya no se puede estar arriesgando vidas humanas y puede leerse este tipo de información de forma digital. ¿Ok? Acá tenemos el impacto que se tiene en todas las áreas, ¿no? Ya los niños ya no van a la escuela. Todo es a través de unas tablets. La información que reciben, la conexión, la enseñanza. También tenemos ahí los smartphones, ¿no? Que tenemos todo tipo de información. Es como una pequeña PC, en la cual se tiene la información y en tiempo real de todo lo que queremos. Y hasta la persona de la tercera edad tiene que estar también con la modernización. porque quien no avance se queda, ¿no? Se queda en la obsolescencia. En la tercera diapositiva se ha quedado, Iván, otra vez. Ah, ¿no está avanzando? No está avanzando otra vez. Uy. A ver, déjeme ver. ¿Veis? No hay problemas. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Mejor lo dejo así, porque parece que cuando se presenta en pantalla completa no avanza. Ah, ya. Chévere, chévere. Entonces... Bien. Continuamos. Bueno, tenemos acá, pues, un sinfín, ¿no?, de procesos en los cuales han ido mejorando en lo que es IoT. Por ejemplo, la configuración que es al TASC. Todo es TASC y la hora, ¿no? Pero hay un gran avance, no solamente en la parte de TASC. Ahora hay un avance en la ciencia también que está haciendo el control vía mental. Todo va a través de la mente. Está en proceso, ¿no? Pero va a llegar un momento en el cual ya se va a utilizar. Entonces ya no vamos a usar la parte táctica. Si no, vamos a controlar a través del cerebro. También eso está en un gran avance y poco a poco seguro vamos a ir viendo ya sus resultados. Otra que nos proporciona también es aprender y modificar los propios códigos, ¿no? Según los nuevos parámetros. Supuestamente, ¿no? La programación. Ahora hay lenguajes de programación mucho más versátiles, más abiertos que nos permiten programar. Como hace un momento vimos también, se puede programar vía la nube, vía APPs, generar tu APK de manera automática y ya lo permiten ya varios programas. No es necesario tener un determinado programa sino la estructura, ¿no? Y entonces en base a eso ir avanzando. Otro tenemos las llaves inteligentes que usan sensores para controlar muchos sistemas de infraestructura tales como el flujo de tráfico, estacionamiento y la utilización del agua y el suministro hidrológico. Justamente, ¿no? Estos temas de investigación son temas de investigación. Yo sugeriría a los que están participando tengan esa posibilidad de presentar estos temas para lo que es financiamiento. IoT hoy en día es un sistema que está creciendo y que está abriendo muchos campos para la investigación e incluso su aplicación. Por ejemplo, como les iba indicando anteriormente, se podía verificar si había algún tipo de problema con lo que es en los implementos de bioseguridad. pero también tenemos un problema en la región, ¿no? El cual se podría aplicar que es el problema de las aguas. Hay aguas que están contaminadas y en qué zonas están contaminadas. Eso se puede utilizar un sensor, se puede poner un punto en cada lugar de manera de un proyecto bien establecido y organizado para poner en qué lugares se están contaminando y de dónde viene esa contaminación. Entonces, es posible, es posible verificar ese tipo de proyectos y también hay financiación del Banco Mundial. Entonces, sugiero también que se presente ese tipo de proyectos no solo bueno, se puede presentar a nivel Perú pero más para nuestra región que tiene este tipo de problemas, ¿no? con lo que es el problema hidrológico del agua especialmente, ¿no? Bien, y también hay automóviles con copilotos automáticos que están equipados con sensores de ultrasonido, cámaras, GPS y computador. Eso ya es una realidad, El automóvil ya es autónomo y puede ir moviéndose a través de las carreteras de manera automática porque justamente tiene todo ese tipo de sensores. Bien, más adelante les voy a explicar esos sensores también llegan a un punto, a un lugar donde uno tiene que tratar esa información. Bien, ¿y cómo se hace posible este tipo de información? A través de las redes, Entonces, las redes son la base de este tipo de bueno, que llegue la información. Entonces, por ejemplo, acá díaz, hay 50.000 millones de objetos que proporcionan billones de gigabyte de datos. Y ahí está justo, ¿no? Ahí es donde llega el big data. Y ahora hay que procesar esa información. Entonces, hay un reto por ese estilo, ¿no? Entonces, hay que trabajar ese lado, lo que es big data. Las redes proporcionan la base para internet y el mundo digitalizado. Las redes pueden ir de redes simples compuestas por dos PCs hasta redes que conecten millones de dispositivos. Bueno, para este caso, por ejemplo, nos interesa más verificar también los puntos. Por ejemplo, una PC es un punto de acceso. Pero si eso lo transformamos a un dispositivo IoT, el IoT va a ser un punto de acceso. Y ese punto de acceso podemos leer cuantas veces, ¿no? La información que nos envíen de cualquier tipo de sensor. Esa es la idea que se proporciona para tener una gran red y hoy en día sí se trabaja en eso. Ustedes pueden ver la temperatura ahorita en cualquier parte del mundo. Porque hay dispositivos que en estos momentos les indican, ¿no? se entran nomás a las aplicaciones que hay de las temperaturas. Hay varias aplicaciones en los APKs. Y descargar y pueden ver una temperatura, posición, lugar, etc. Nos permite muchas cosas hoy en día. Entonces, ahí está también la red. Claro, cuán veloces sean las redes, también eso nos va a proporcionar tener en tiempo real esa información. Y eso también es lo que se quiere. Tener esa información en tiempo real. ¿Para qué? Para actuar. Tanto así como ustedes ven que hay sensores, también hay actuadores. ¿No? Y eso pasa por una PC, puede pasar por un microcontrolador, puede pasar por un dispositivo que haga ese sistema de control. Y luego, actuar. Entonces, se hace un ciclo de retroalimentación. Incluso, justamente, ahí va a entrar a la inteligencia artificial para hacer dispositivos de control automático que tenemos pues una inferioridad, ¿no? Como los PIDs, control por personal, de divertido integrativo y también tenemos los controles modernos, ¿no? Y esos son mucho mejores, los predictivos, adaptativos. Eso es lo que quiere la industria, ¿no? Y todo eso se va a trabajar a través de estos datos que van a ingresar a través de una red de alta velocidad y lo tendríamos los datos en tiempo real y podríamos hacer ese proceso y luego enviar a los actuadores. De eso se trata. Bueno, este tipo de redes, ahí tenemos los tipos de redes que ya conocemos en el cual yo puedo notar que esto de acá de la nube son los datos que más nos va a interesar hoy en día que eso es un crecimiento que se está dando de manera exponencial y justamente, ¿no? Ahí está lo que es visitar. Es lo, es el nacionamiento de miles de millones de datos y el cual se tiene que procesar y algunos lo manejan, las empresas también lo manejan ya de manera especial teniendo esa información y mejorando sus productos y a la vez también el usuario qué productos necesita o qué requiere para ello generar esos productos. Al final todo es un mercado un negocio. Bien, entonces IoT llamado también Internet de las cosas es la conexión con millones de dispositivos inteligentes y sensores conectados a Internet. Bien, entonces esa información como se ha mostrado en el video tiende a ir qué es lo que hacen las personas, cómo se desarrolla el mundo y esto de millones de millones porque somos millones de millones de personas que ya estamos llegando a los 8.000 millones de esas personas qué es lo que requieren para que la industria cree su producto y esos productos van a ser útiles o no útiles y en qué horario esa es la transformación que se quiere hacer. Bien, por ejemplo acá tenemos los objetos previamente inalignados como picaportes, lampas, ahora pueden contar con un sensor inteligente y eso se puede transferir los datos a la red. Aproximadamente 3 millones de nuevos dispositivos se conectan a Internet todos los meses y en los próximos 4 años más de 50 millones de dispositivos conectados en todo el mundo. De verdad eso va creciendo y 2 tercios serán cosas sensores actuadores dispositivos inteligentes recientemente inventados que supervisan control y analicen y optimicen el mundo. Entonces señores lo que hay que ver es aquí que tenemos un mundo con esta situación de la pandemia que ha ido creciendo que fue evolucionando y que las personas como usuarios van a requerir mucho más. Entonces esto va en una evolución constante y rápida. Entonces no hay que quedarse hay que ir a investigar más sobre lo que es IoT y sobre los dispositivos que se tienen hoy en día. por ejemplo acá tenemos los beneficios que hay de conectar en la producción por ejemplo en un mercadotecnia acá por ejemplo hay un dispositivo que se ha conectado para leer tarjetas a través de un smartphone y solamente se tiene que conectar directamente a la parte del audio y eso es suficiente pero eso agiliza la compra y venta ya sin necesidad de tener el dinero en efectivo también en la parte educativa en la parte judicial etcétera entonces en todos lados va creciendo este aspecto de internet las cosas que se suben a la nube y se tiene la información en tiempo real ¿cómo se conectan este tipo de dispositivos? entonces lo conectamos pues a la red entonces un IoT puede ser un sensor puede estar conectado a la red entonces como os había hablado anteriormente mientras más velocidad tenga hace mucho mejor porque los datos se van a tener en tiempo real los controladores son responsables de recopilar los datos los sensores que proporcionan la conectividad hacia la red o a internet ok entonces estos controladores pueden tener la capacidad de tomar decisiones inmediatas o de enviar los datos a una computadora más potente para su análisis primeramente hay un controlador si efectivamente por ejemplo un controlador que se ha visto hace un momento ha sido un controlador un SEP32 pero hay otros microcontroladores o hay otro controlador también de tipo industrial como son los PLCs o puede haber otro controlador mucho más exigente porque hay computadoras de 3, 4 núcleos o 5 etcétera de acuerdo a la necesidad que pueden hacer el trabajo mucho más rápido en cada proceso con cada núcleo eso es interesante en lo que es por ejemplo si alguien ha trabajado con labio tienen un proceso le pueden dar esa tarea a un núcleo tienen un segundo proceso le pueden dar ese proceso a otro núcleo y así sucesivamente entonces cada núcleo va trabajando de manera paralela para una información que lleve y eso hace que el procesamiento sea mucho más rápido eso nos da por ejemplo lo que hace un controlador ¿para qué? justamente se ve la parte de sensores pasa al controlador y luego a la actual entonces eso es lo que se quiere y puede ser también un ciclo que puede ir tanto la parte del actuador puede ir a la parte de los sensores por ejemplo un caso simple sería si yo por ejemplo pongo una parte de sensor que es un LDR lee la cantidad de luz y esa cantidad de luz va a ir por el controlador y eso irá al actuador el actuador por ejemplo podría hacer un control de la intensidad según la intensidad yo puedo aumentar o disminuir de acuerdo por ejemplo a un proceso que se debe ir a trabajar eso por ejemplo es un sistema de control que se podría hacer muy bien utilizado y puede haber otros mucho mejores y mucho más avanzados con sistemas de control adaptativo predictivo etc eso ya para los que trabajen con esta área de control lo pueden realizar y todo eso es una parte de programación ojo todo lo que es un control adaptativo predictivo es una parte de software software que necesita bastante cálculo ok pero esto es factible bueno anteriormente se había visto el caso de una de un hogar inteligente donde se ve toda esta información la información de cómo explorar un hogar ahora todo un hogar puede estar totalmente digitalizado automatizado y con qué fines el fin sería por ejemplo si automatizas una casa podrías tener esa información a miles de kilómetros de distancia y verificar puedes tener una cámara puede tener un sensor de movimiento incluso por ejemplo algunos no sé si les habrá ocurrido a ustedes pero algunos que tienen casa por ejemplo en diferente lugar y hay una fuga de agua que van a hacer en esos momentos ustedes si tienen este tipo de información pueden ver en tiempo real hay fuga de agua ¿por qué? porque ustedes pueden tener un sensor de presión entonces el cual podría ir verificando cómo está la presión del agua o sea o no hay fuga incluso podrían también tener un sensor de nivel entonces con eso pueden ir viendo también las pérdidas etcétera entonces eso sí se puede ver se puede verificar a kilómetros de distancia y una vez que tenga entonces ya pueden hacer el arreglo correspondiente ya sea también a distancia porque pueden tener actuadores con una cierre de llave automático por ejemplo si hay fugas en determinados o si hay un sistema de alarma también pueden tener un sistema externo o a distancia para apagar solo con un punto más que tengan acceso a distancia y en tiempo real pueden hacer eso bueno eso es lo que nos permite ¿no? la capacidad de este tipo de guíote donde cada uno de los sensores es un punto también se puede hacer su previsión a través de este tipo de bueno entonces casaría a través de la red el futuro que nos que nos se nos viene al futuro bueno como les había indicado la inteligencia artificial otro aspecto importante es las redes basadas en la intención es un proporcionar un software con reglas pautas e intenciones de modo que los datos pudieran modificar la red las funciones la infraestructura o las funciones de seguridad dentro de la red exacto imagínense ustedes tienen un sistema de seguridad a distancia y no tienen que contratar por ejemplo a un portero etcétera porque ustedes pueden tener la información incluso pueden tener actuadores disuasivos por ejemplo como un sistema de cerco eléctrico que se activa pueden tener otro tipo de actuadores para los cuales ustedes puedan defender por ejemplo como hace un rato vimos una casa eso nos permite por ejemplo acá hay un ejemplo dice una empresa define que un empleado contratado recibe un acceso a solo un conjunto específico de datos y aplicaciones esta es la intención es un sistema de IVN todos los dispositivos de la red se configuran automáticamente para cumplir con este requisito en toda la red sin importar donde estén conectados el empleado eso es lo que nos permite tener el acceso a los datos y también tener actuadores para los dispositivos para el bueno puede ser una empresa a distancia varias empresas hoy en día las empresas especialmente mineras están empleando por este tipo de paso a tener sistemas IOT y hay muchas empresas mineras que hoy en día están recibiendo propuestas ofertas siempre proyectos que hay por ejemplo con lo que es bioseguridad ahora último hay una empresa minera que ha estado verificando bueno ya ha dado también incluso el proyecto ya a personas que están trabajando con esto de lo que es contaminación del aire la empresa minera pues el aire a veces no es pues este directamente oxígeno hay muchas impurezas entonces esta empresa necesita este tipo de información en tiempo real para verificar en las zonas donde estén con más impurezas entonces ellos también requieren este tipo de información requieren también el IOT y requieren de una red de alta velocidad para tener esa información en tiempo exacto y actuar respecto a esa información que se tiene bien en total podemos dar un resumen que las redes siguen creciendo en todo el mundo en la actualidad los sensores también están en todas partes del hogar las redes se componen en base a un mundo digitalizado hay varios tipos de redes ¿no? ahí tenemos un tipo de repas en bluetooth en lan en la nube etcétera ¿no? acá faltan los cloud también tecnología inalámbrica wifi reserva etcétera ¿no? entonces todo ya viene incluso ya integrado tiene un dispositivo IOT ya tiene el sensor ya tiene el control de la voz y ya tiene el actuador y es algo ya que viene ya integrado ¿no? y así va creciendo cada vez más y más según las necesidades el usuario ¿no? el internet las cosas es la conexión también dispositivos inteligentes y sensores conectados al internet y por lo general un sensor se conecta a un controlador mediante una conexión inalámbrica los controladores se recopilan los datos de los sensores los envían los datos a un almacenamiento ¿no? para el análisis donde va a estar justamente acá ¿no? en lo que es la vis data y los controladores pueden funcionar en un conjunto de dispositivos denominados actuadores de estos actuadores toman bueno la entrada eléctrica y la transforma en una entrada de acción física y el futuro de las redes giran en torno a la inteligencia artificial y las redes basadas en la intención que son sistemas ya controlados bien este quisiera pasar ya a la parte donde voy a mostrar la parte de cómo funciona las las memorias para no extenderme bueno como hemos visto un videote viene integrado sensores controladores y actuadores y todo eso es un punto de acceso entonces pero internamente tiene que estar mapeado no es solo ver desde afuera sería pues para para dar lectura y controlar a los sensores solo en la parte de software pero esta es la parte ya más de el armado cómo armo mi sensor con mi controlador y mi actuador en qué lugar y en qué posición de memoria va a estar ese sensor o pueda tener dos, tres, cuatro sensores y en qué posición de memoria voy a poner y para ello necesito pues una ROM una RAM y en la RAM estará pues el posicionamiento temporal de los datos y en la ROM estará el programa y ello todo funciona a través de un sistema de codificación entonces en estos datos como en una parte por ejemplo acá tenemos un dato de 102 eso por ejemplo podría ser un dato un dato de 16 bits bueno en este caso por ejemplo tenemos acá si vemos bien claramente dice debe 72.80 entonces significa que esta información es de 8 bits y la información de lo que es el direccionamiento tanto de memoria sería un total de 64k ok entonces tenemos hay dispositivos que podemos tener de 64k ok ¿se me escucha verdad? ahora si ahora si ok de 64k Bien, y acá tenemos una memoria ROM de 4KB y una de 8KB, para ello hay que hacer la decodificación, como ustedes ven hay direcciones de 0 a 11, que esos son en total 12 bits, y abajo tenemos en la memoria RAM de 0 a 12, tenemos en total 13 bits, cada uno con su habilitación a cada uno de los dispositivos. Entonces, de esa manera se trabaja, y este sistema de decodificación es el que se tiene que trabajar. Bueno, si quieren más información de cómo hacer ese sistema de decodificación, bueno, podemos tener una clase muy aparte, porque esto es un tema bien extenso. Bien, y los tipos de periféricos que hay para leer la parte de los sensores hacia el controlador, tenemos varios, tenemos el tipo serial, puede ser también Ethernet, justamente como un punto de acceso. Hay ahora sensores que tienen conexión Ethernet, de tipo paralelo, también tenemos sensores de dos tipos, analógicos y digitales, que ya vienen, como les indicaba, ya con su conversor respectivo, y los digitales con sus entradas EPIO. Y actuadores, tenemos ahí un conversor digital análogo, para trabajar o actuar sobre una parte sensórica, ¿no? Eso lo hace el controlador. Bueno, ahí tenemos las unidades de Neumann, que es lo más importante y que sigue funcionando hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos unidades de entrada y salida, memoria y procesador, y tres líneas, ¿no? Tanto direcciones, datos y control. Esos son los buses y siguen al día de hoy utilizándose, bueno, acá lo único que va a cambiar son las arquitecturas y controladores que van a ir apareciendo ahí para los dispositivos, tanto actuadores como la parte sensórica. Y, bueno, acá tenemos un dispositivo, por ejemplo, en el cual se ven los bancos, donde van a ir llegando la información. Por ejemplo, acá tenemos un banco, la 05H, donde puede llegar ahí la información de un dato. Esto es, por ejemplo, un mapa de lo que es un Arduino. Y ahí tenemos un port A, donde llega una información, ya sea de tipo digital a un BIC o puede ser a un BIKE. Eso ya depende de la programación. Entonces, eso nos facilita este tipo de microcontroladores, ¿no? Y esto es el Internet de las Cosas, donde se ve todo, donde vemos que se va a juntar todo en un solo aspecto en la nube y podemos tener esa información en tiempo real. Y esto también es utilizado en esta telemetría de mensajes que se va a leer de un dispositivo. Por ejemplo, acá tenemos un cliente y un servidor y donde se va a ver en tiempo real, ya sea un SCADA o en otro tipo de actuador. Por ejemplo, puede ser un T-cliente y el otro tenemos acá dos clientes. Por ejemplo, acá tenemos una placa de un Raspberry hacia un Arduino. Eso va a ir hacia una base de datos, donde se va a almacenar la información tipo Big Data. Y luego lo podemos ver también en un cliente acá, mediante un SCADA, ¿no? Ese es el futuro, es lo que se tiene hoy en día y ese es el avance que la industria hoy en día requiere. Muchos de ustedes que son profesionales o algunos que son en pregrado, esta es la industria lo que necesitan. Toda la industria minera, la industria de producción necesita este tipo de conocimientos y la transformación de sus respectivas fábricas, empresas, necesita esta información. Y eso ya es algo real. Y más, con esta situación de la pandemia, se ha incrementado este tipo de necesidades. Bien, muchas gracias, ingeniero Romero. Bien, muchas gracias, doctor Iván. Bueno, creo que ha sido una interesante exposición. Bueno, también pues no hay que entender, hay muchas personas que de repente no son de la profesión, ingeniería de sistemas, electrónicos. Pero como lo dijo, a veces tenemos que entender un poquito lo que es la arquitectura del computador, ¿no? Y de acuerdo a eso también vamos a ver qué nuevas aplicaciones existen, ¿no? Como le había comentado al inicio de este webinar, ya tenemos procesadores tipo GPUs que tienen mayor procesamiento, ¿no? Que incluso ya están viniendo algunas tablets, laptops, ¿no? O sea, si hubiera alguna pregunta, creo que no hay ninguna pregunta, ¿no? Entonces, el día de mañana, a ver si nos falla el link, a ver, se los voy a dejar aquí, ¿no? Algunas cositas, este, aquí, ya, ¿no? Ese es, ahí va a estar, si el link nos falla, entonces el nuevo link para el día de mañana. Tenemos a mi persona que ha, este, que va, que va, este, no, dictar, este, lo que es, este, no, bueno, GPUs, ¿no? He estado viendo hoy día App Inventor, ¿no? Y el ingeniero, este, también, este, Ferdinand, ¿no? Ferdinand con, este, redes móviles. Bien, no hay ninguna pregunta, este, bueno, entonces, jajaja, ver todos. Jóvenes, ya nos estamos yendo, nos estamos despidiendo hasta el día de mañana. Ya, aquí les vuelvo a colocar el link de donde vamos a, de la fanpage, donde va a estar, si es que hay algún error, etcétera, nos comunicamos ahí. También lo vamos a, nos vamos a mandar, ¿no? Entonces, es, es para que ustedes vean. Ya, listo. Entonces, ahí, no les robo más datos. Un millón de gracias y hasta mañana. Cuídense. Un millón de gracias. Un millón de gracias. Un millón de gracias.